Y bueno chicos, aquí tenemos el mazo que les traigo en esta ocasión. Como pueden ver, se compone de P.E.K.K., Mega Caballero, Dragón Infernal, Murciélagos, llevamos también el Montapuercos, la Mosquetera, las Flechas y por último, la Descarga. 4.1 es el coste medio del elixir de esta estrategia y ¿qué les digo? Sinceramente considero que esta combinación no necesita presentación alguna. Es uno de los mazos más queridos de este canal, un mazo que me piden de manera muy constante. Por supuesto, estoy hablando del combo de P.E.K.K.K. con Mega Caballero. Una combinación que a diferencia de lo que dicen muchas personas, yo considero que tiene mucha sinergia. Son dos cartas que se complementan de manera perfecta, principalmente porque la P.E.K.K.K. la llevas esencialmente para mazos pesados. Mazos cuyas cartas tienen demasiada vida. Por ejemplo, el Golem, el Golem delixir, el Gigante Eléctrico, el Gigante, el Duende Gigante, etc. Mientras que el Mega Caballero está pensado para mazos de spam. Mazos con puercos reales, reclutas reales. Por ejemplo, hoy en día funciona muy bien el Mega Caballero en contra de la Choza de Duendes, ya que es una verdadera pesadilla. Entonces, es mejor estar preparado y creo que este mazo te ayuda precisamente a cumplir esa función. Estás preparado ante cualquier tipo de situación. Ya que llevas la P.E.K.K.K.K.A. para estar preparado en contra de mazos del tipo Beatdown y si no, pues llevas el Mega Caballero para mazos de spam. Ahora bien, la mecánica de juego debo decir que es bastante simple. En este caso, si se fijan, yo sé que el rival ha gastado demasiado elixir. Aquí el tipo está gastando elixir de manera adicional con ese veneno que me tira a la Mosquetera y a la Torre. Con lo cual, yo sé que le llevo una ventaja por lo menos de 3 o 4 gotas. Entonces, decido tirar la P.E.K.K.K.K.A. desde la parte de atrás y posterior a ello hacer un ataque cargado. Sinceramente, sabía la perfección al mazo al cual me estaba enfrentando, que era un típico mazo de Miner Control, mazo que se suele ver bastante en la actualidad. Entonces, ¿qué es lo que hago? Principalmente, estos mazos en particular, los mazos de ciclo rápido, se caracterizan por poder defender perfectamente bien cuando les atacas con todo por un mismo lateral. Sin embargo, cuando les haces ataques a doble línea, lo que se diría un dual aim push, no pueden frenarlo bajo ninguna circunstancia. Se les complica enormemente. Aquí yo me quito de encima la estructura defensiva, la P.E.K.K.K.A. sigue molestando, el rival se ve obligado a gastar en este caso un minero, que creo que fue el error más grave. Porque me deja la oportunidad, o sea, me deja la puerta abierta para que yo pase con el montapuercos. Este mismo pasa como Pedro por su casa. Y únicamente le hago predict a los duendes, con las flechas. Y de esta manera le dejo la torre a 2750 puntos de vida. Así de fácil, así de sencillo, ¿ok? Aquí, nuevamente, llevo una ventaja en el Ixir que no pienso desperdiciar. En este caso, nuevamente, la P.E.K.K.A. desde la parte de atrás. Yo sé que el rival tiene muchos recursos defensivos, pero insisto, si le hago un ataque bastante cargado, no va a poder con él. Comete el error de gastar un minero directamente a la torre. Yo ignoro completamente ese minero. De hecho, únicamente le tiré murciélagos, pero para quitarmelo de encima y también permitirme asistir medianamente como puede este push. Tiro a los duendes desesperadamente. Me quito de encima a la reina arquera, a pesar de que tiene habilidad. Torre bombardera, que no le sirve para nada. Y en este caso, nuevamente, paso como cuchillo en mantequilla. Me voy como puerca en tobogán, precisamente con el montapuercos. Otro predict de flechas. Otro predict con las flechas a los duendes. Y esto yo creo que ya era un baile. Un baile increíble, espectacular. El rival, a pesar de que tira el minero, no termina de ser suficiente, no termina de marcar la diferencia en la defensa. Y logro tumbar la torre a base de puros espadazos de la peca, que revienta de una manera increíble. Sabemos que es una carta muy peligrosa y poco daño no hace. Si la dejas que llegue a tu torre, o sea, digamos que... A ver, sí que es cierto que dependemos muchísimo y en gran medida del daño que podamos hacer con el montapuercos. Pero si el montapuercos no responde, lo puede hacer el mea caballero. Y si no es el mea caballero, puede ser la peca en combinación con la mosquetera. Y si no, el dragón infernal también puede sorprender de manera increíble. Entonces no hay que subestimar este mazo, esta combinación jamás. Insisto, he visto muchos videos en TikTok de gente que dice No, es que el peca y el mea caballero no deberían ir juntos. Es una combinación que no sirve, no funciona. No puedes atacar con estos dos al mismo tiempo. Y es que, a ver, estas dos cartas no las llevas únicamente para poder atacar en conjunto. Las llevas para defender y contraatacar. Estas son cartas de control y esa es justamente la función de las cartas de control. Defender y dado que tienen una vida considerable, después puedes aprovechar para asistir en este caso con un montapuercos, murciélagos o lo que tú quieras, dependiendo de lo que esté plantando tu rival en la defensa. Entonces se fijaron que aquí este rival lo mantuvimos a raya en todo momento. Así que no quiero decir mucho más. Si les parece bien, vamos a jugar algunas cuantas partidas en ladder. Únicamente para que todos ustedes puedan ver qué tal se comporta este mazo en contra de otro tipo de estrategias. Así que si les parece bien, vamos a darle. Siguiente rival nos toca ahora en contra de Armagedón del Clan Besimeneñamñamñam. Perfecto, pues en este caso comenzamos con Mosquetera por lateral izquierdo. El rival que viene también con Dragones Esqueleto. Entonces le voy a tirar unos murciélagos. Únicamente para ver si me puedo quitar de encima algo. Uy, el Meacaballero igual creo que pega, ¿eh? Sí, pega. Perfecto. Utiliza la bola de fuego. Tengo Montapuercos para responder y para desviar justamente al Dragón Infernal. Entonces me parece que es una muy buena defensa. Puede tener Bárbaros. En este caso tiene Valkiria. Retiramos el Zap por acá. Tengo Dragón Infernal para responder por si es que viene con un push un poquito más cargado. Pero igual, a ver, la Valkiria no la puedo dejar pasar, ¿ok? Ahora bien, les comento un poquito. Estoy jugando. A ver, creo que ya se dieron cuenta, pero vale la pena aclararlo. Estoy jugando en camino de trofeos. Básicamente porque ya que vimos una partida en camino de leyendas y pudimos notar que el mazo es bastante sólido. Bueno, ya que vimos que el mazo es bastante sólido en ese modo de juego, me apetecía probarlo. ¿Por qué? ¿Y ese sabueso de lava? Es el sabueso de lava secreto, ¿eh? Es el sabueso de lava secreto. Creo que el rival se dio por vencido. ¿No? Ok, igual tumbamos torre, me parece. El caballero por acá. ¡Ah! ¡No, no, no, no! A ver, ¿cómo que? ¿Cómo que? ¿Cómo que bárbaros de élite con... ¿Con sabueso? No recuerdo si ese mazo alguna vez fue viable. La bola de fuego secreta. No, chicos, ¿qué está pasando? Espérate, espérate. ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí, doctor García? Y me dice gracias. Pues sí, gracias. A ver, yo creo que esa no contó. Es una partida de prueba. Es una partida... Es una partida bastante extraña. Entonces, vamos ahora sí en serio. Aunque veo poca seriedad en estos rivales, ¿eh? Sinceramente. Pero bueno, doble espíritu. Tronco también. Vamos con montapuercos. A ver si no me tira un ejército de esqueletos. Porque ahorita literalmente no tengo absolutamente nada, ¿eh? Bien. Montapuercos. Que es contrarrestado con ayuda de la Tesla. Entonces, lo que les decía, chicos. Lo que les decía hace unos instantes. Estoy poniendo a prueba el mazo. Esta vez en camino de trofeos. De que la primera partida, la partida de explicación, fue en camino de leyendas. Entonces, quiero ver qué tal resulta. Quiero ver si en este modo de juego también se puede utilizar correctamente. Debido a que... A ver. Sé que muchos de ustedes ahorita están atrapados en alguna arena en específico. Entonces, lo que buscan es una forma de subir fácil y rápido. Entonces, vamos a poner a prueba el mazo. Y vamos a ver si en contra de lo que se suele ver en este modo de juego. Podemos sobresalir un poquito. Podemos hacer algo al respecto. Ahora, le voy a tirar el dragón infernal aquí. Ya que viene con ballesta, zeta, 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 zeta. Miren, yo creo que está bastante bien. Está bastante bien porque incluso ahora mismo le puedo tirar las flechas. No, 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 chicos, 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 chicos. La peca no perdona, eh. La peca no perdona. Literalmente no perdona absolutamente nada. Tengo el zap por si es que hace falta. Me parece a mí que esto va a ser... No va a ser torre, pero por un pelito de rana calva. Ahora, podría tratar de presionarlo con el megacaballero directamente al puente. O en este caso, esperar a que llegue a mi torre y le tiro megacaballero. Ya tengo la peca en rotación. Entonces, no me debería de preocupar por alguna ballesta. Además, el tipo, si no me equivoco, ya no tiene en rotación la tesla. ¿Tiene las arqueras? Sí, a ver, son bastante molestas. Ah, ya la tiene, ya la tiene. Es que, a ver, su rotación tampoco es tan mala, eh. Sinceramente. Pero, de momento... No me salió tan bien como yo quería, eh. Creí que el ataque iba a ser un poco más eficiente. En este caso, me está obligando a gastar una peca para quitarme arqueras. ¡Uy! Lástima que el montaporcos es tan lento cuando va detrás de una peca, eh. Pegamos uno. A ver, uno me sale rentable, eh. ¡Uh, uh, uh, uh! Protegimos a la mosquetera. No, chicos, ya ganamos. Ya ganamos porque, aparte, falló la bola de fuego de manera espantosa. Sí, ya ganamos, ya ganamos, ya ganamos. Tiramos aquí flechitas, flechardas. ¡No! Bueno, no pasa nada. El tipo está jugando un poquito zeta, zeta, zeta con esa ballesta. A ver, sabemos que la ballesta es... Es un modo de juego un tanto cuestionable. Quizás muchos no opinen lo mismo, obviamente, porque juegan ballesta. Pero, a mí lo personal me fastidia bastante porque es estar jugando de la misma manera una y otra y otra y otra vez. Entonces, a veces, como les comento y repito, da un poco de pereza porque los rivales no se animan a hacer absolutamente nada. Únicamente están jugando de la misma forma. Como les comento y repito, una y otra y otra y otra y otra vez. Perfecto. Ahora vamos a pasar como cuchillo en mantequilla, evidentemente. Ya está. ¿Listo? ¡Vamos! ¡Vamos! Esto me haría un bailecito chingón, bailecito perrón, bailecito del mini peca. Mamadísimo. El rival no sé por qué está haciendo BM, pero vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿no? Siempre hay que regresar educación con educación. BM con BM. No hay que llegar a tanto que, pero digo... A ver, chicos. Partidaza. Partidaza la cual acabamos de sacar en contra de Ballesta. Una partida, sinceramente, sin mucha acción. Un poquito aburrida. Aburrida. Así que, si les parece bien, vamos a buscar al siguiente rival del día de hoy. Y aquí lo tenemos, cracks. Tercer y último rival del día. Nos toca en contra de Luis. Y en este caso comenzamos agresivos. Vamos con toda la carne al asador. ¡Tiene tornado! ¡Tiene tornado! Mi querido Luis, tiene tornado. ¡Tiene tornado! Uf, a ver. De principio, de inicio ya se complica bastante. De inicio ya se complica un poco. Tiene una defensa adicional. Ahora me viene con la peca. No sé, tengo dos opciones. Dejo morir a la mosquetera y tiro la peca desde atrás o se la tiro enfrente. No sé para qué hablo si al final hago lo primero que digo. Pero bueno, si es que me conviene un poquito más porque igual la mosquetera, no sé, o sea... Puede que no me ayude tanto. Y tiramos esto. ¡Ojo, eh! El rival gastó ya... ¡Uf! Espérate, espérate, espérate. No, no, no creo que él también traiga mazo de peca con mea caballero. ¡Uy! Ese mago eléctrico, ¿cómo revienta, no? Bien, dos golpes. Pero también me reventó un poquito la torre. Me preocupa bastante que lleve el peca con el mago eléctrico. Porque literalmente no le puedo hacer nada al mago eléctrico. O sea, si le tiro el dragón infernal aquí al puente a la peca, el mago eléctrico se lo limpia en un 2x3. Tengo que aguantar un poquito. No sé por qué está jugando así el rival, está jugando bastante raro. Aquí por lo menos ya que conozco el mazo del rival, ya puedo jugar de una mejor manera. En este caso, con dragón infernal desde atrás. Y ya cuando le tire el mega caballero, el rival no va a poder hacer absolutamente nada. ¡No! ¿Dónde? ¡No! ¿Dónde te sentaste, hermano? ¿Dónde te sentaste? A ver. Espérate, espérate. No sé, el mago eléctrico, si no me equivoco, no muere con flecha sapo, ¿sí? No, me parece a mí que no. Tenemos que utilizar mosquetera por acá. Lleva el mazo de Anaban, ¿cierto? El típico mazo este de... Globo, leñador, tornado, baby dragon. O sea, este mazo se conoce a la perfección. Es legendario. Vamos por acá. ¡Uy! ¡Vamos! ¡Se desvía! ¿Me puede tirar el hielo ahora? Que no creo que lo haga. Uf, la partida está reñidísima, ¿eh? Sinceramente, la partida está reñidísima. O sea, en este caso lo que tengo que hacer es tratar de jugar de la mejor manera posible. No there you go. No there you go. ¡Vamos! A ver Es que creo que aquí ya la perdí Vamos con presión al puente Yo creo que sería lo mejor Vamos, 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 vamos Ya está, flechas Y ni siquiera hace falta el zap, vamos Uff, uff Chicos, esa partida estuvo muy cardíaca Sinceramente creí que la perdía Porque el rival empezó a ganar mucho protagonismo En la segunda mitad del enfrentamiento En el momento en el que empieza a presionarme bastante Con el ataque completo de peca al puente Con leñador y globo En ese momento sentí que la partida literalmente estaba perdida Pero al final, ya saben lo que siempre les he enseñado Nunca rendirse, chicos Pero bueno, chicos, con estas partidas creo que queda demostrado Que el peca mega caballero es una verdadera locura Y sigue dando de qué hablar Y sé de antemano que este es uno de los mazos más queridos En este canal Así que aquí les dejo otra combinación Que está bastante guapa Un mazo muy bien adaptado al meta actual Pero de igual forma, si prefieren consultar en los comentarios Ahí los estaré leyendo Y les estaré respondiendo a todos y cada uno Pero bueno, chicos, por aquí vamos a ir dejando el video del día de hoy Espero que les haya gustado Espero que lo hayan disfrutado Y si es así, no se olviden de regalarme un buen like Suscribirse al canal Y así mismo también de activar la campanita de notificaciones Para que YouTube les avise cada que les traiga nuevo contenido Yo no tengo nada más que decir Me despido Y nos vemos hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias!